¿Estás buscando dónde descargar músicas quichuas? Pues aquí lo tenemos. Hola que tal amigos de mi amazonía sean bienvenidos al canal. Recuerden suscribirse y darles like al vídeo. Pues en esta ocasión les traigo un nuevo contenido donde ustedes pueden descargar directamente al teléfono o a un computador por todas las músicas quichuas mixes bailables en mp3 totalmente gratis para que puedan disfrutar en familia y amigos o en cualesquier compromiso social. La descarga lo pueden hacer a través de los enlaces de mediafire que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y también les voy a dejar fijado en los comentarios. Igualmente les quiero expresar mis sinceros agradecimientos a todos mis seguidores de los diferentes lugares de la amazonía y del país que siempre están pendientes en cada contenido que se les sube. Pues sin más que decir me despido de ustedes yo soy Mapro hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!